¿Ya lo viste? Espera el tumbito que me venga Mira Nueve chimpieras Yo creo que chimpieras son Yo creo que chimpieras son las que andaban ahí ¡Chimpieras son viejo! ¡Viejo viejo! ¡Ey viejo se la pusiste! ¡Va! ¡Va! ¿Se fue? Pampa Pampa ¿Che a ver? De modo que sales Eso apareció un pampano grande vas a necesitar ayuda ¿ya lo viste? espera el tumbito que me venga mirá no te chimpieras yo creo que chimpieras yo creo que chimpieras yo creo que chimpieras 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 viejo 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 se la pusiste ¿qué te dije viejo? ¿qué te dije viejo? ¡eh viejo! viejo ¿qué te dije? ¡jubela! ¿qué te dije? ¿qué te dije? ¡jubela! 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 con misa grande cuantas libras de misa? que chula mira esa que tenes arriba esa que tenes por la mano tenia años mira viejo de chisbera mira esa tiempo de no pegar un tiro asi yo te dije chisbera desde que vi es que ennegrio tenia tiempo de no pegar un tiro un tiro como este un tiro como este 100 pasos que chulada de tiro mirame no viste como me pasaban de la aterralla si solo chulada de liseta el pesca de liseta que chulada es que asi como las agarraste tan chula en orilleta es que hace como una cañada si desde que vinieron hacia encima y saltaron el lomo es que tambien que tiro les gusta hacer que tiro les coloque que guau yo pensé que no las había agarrado ah si yo hablo bien no viste el desparpado como lo hizo jeee si hay pesca de liseta cuanta para tener el aulo aquí no salió hoy a la mañana si hombre que chulada si desde que la vida yo pensé que eran pampanos de primero si hay pesca de liseta para de un manchón que manchón cuanta ya espérame si 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Llevan unas pichichas también! ¡Llevan unos paredes también! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué atarrayazo! ¡Qué atarrayazo! ¡Qué pluma está en otra! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué atarrayazo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No eran pampanos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahorita me voy a tirar unos dos años despertando ¡No llega a tumba aquí! ¡Ahí no llega a tumba! ¡Mirad! ¡Muy bien! ¡Que sólo pichinchas fueron! ¡Muy bien! ¡Buen tiret yourself! ¡Muy bien! ¡Qué despezor se sentía! y yo que ahorita hay una o dos que está viendo mapas ahí está el otro furiel es un pampanito un pampanito ahí andan ya no se despegan ya no se despegan me gusta la calza ahorita esta calza esta calza esta calza esta calza ahí están ahí están 2 quedaron 3 ahí están 1 bajista despacio y se las habia visto? no es fácil solo chulada de liseta cabalito y balamanchita cabalito y balamanchita solo liseta chula ahi esta solo liseta de esa mera liseta chulada 3 lisitas 3 lisitas ahi esta que es que? van saliendo de puro liseta ya se han chipeado el cambio a la hora se ha dado el gatillo 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 mira la hora se ha dado el gatillo ya me locio la vista ya me locio la vista ya me locio la vista hasta que la tiró el gane sin desespero del gane loco es grande es grande es grande no es grande ¡Mira! 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 ¡Qué maldito! ¡Mira el pesca! ¿Es que es más grande paro grande? ¡Mira! 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 ¡Qué maldito! ¿Es que es grande? ¡No se dejan para los grandes! ¡Nos se dejan para los grandes! ¡Que chula de tiro! ¡No! Los grandes no se dejan! ¡Que me dejaran llegarle cerquita! ¡Que tiro de pamparas! ¡Si hay pesca de pamparas! ¡Como van esta? ¡Como van! son unos grandes pero no se dejan para adelante todos se dejan cazando mirale que mancha este siiii que manche pampano mirale adelante como salieron mirale esta muy adentro que se abriguen ahi esta viejo ahi esta viejo ahi esta viejo ahi esta viejo ahi esta ahi esta bueno ahi comenzamos un video de pesca ahora me espine un pampano si comenzamos un video de pesca agarrando un tacazonte si hay tacazonte ahorita si si ahi crees que no es un rapido ahi crees que no es un rapido un tacazonte este esta un poquito mas grande que el de coeldilla un poquito pero ya ya lo se hace mas ahi ya tumbo no se no se un tacazonte jajaja un tacazonte ya tumbo ya tumbo miren un magre tacazonte si comenzamos la pesca esta mañana segundo tiro salio este magre pero se va para largo mirale ahi esta tumbo le digo ahi los tacazonte comenzando la pesca vamos a estar haciendo el tiro para la bujana porque ahorita no nos quiere salir nada los grandes no pueden salir bueno que los pequeños pero de repente que no se despiden si se van a agarrar a la calle los tacazonte puro patrojo ahi esta ya casi las 7 de la mañana vamos a dar una vuelta a la bujana a ver si mirar algo hasta ahorita cae hay un tacazonte hay un tacazonte si estas de la orilla sale y ahi esta se ha encenado a ver si esta venia la mamá de el tacazonte ahi esta camando ahi esta camando a donde? ahi esta camando ahi esta camando ahi esta camando ahi esta camando mirale que mancha este que mancha esta camando ahi que mancha este camando delante como salieron mirale mirale que mancha mirale mirale pampano cholo son ten al cuidado ten al cuidado ten al cuidado muchachos mirale mirale que viene que llegaba como esta? mirale mirale la ola va a cantar un montón aquí anda tienes que esperar que no hay que ver masito mirale que viene llegada mirale mirale la ola mirale mirale la ola mirale la ola mirale la ola esta muy adentro si se abrigue Ahí están viejo Ahí están viejo Tiene cuidado, no te vas a dar Ahí están, ahí están Qué tiro Ahí está la mancha Qué tiro Qué tiro, pegaste Ahí está la mancha Lo ven, se logró Lo ven, se logró Qué tiro, pegaste Qué tiro pegaste Qué tiro Mira, qué tiro Mira, qué tiro que hiciste Mira, sí hay pescado Qué va a querer Rompieron Unos cholo que salieron Mira, qué tiro Qué tiro que hiciste Qué tiro Mira, sí hay pescado Qué va a querer Rompieron Unos cholo Se los llevó Cabrillo de matata Qué chulo Sí hay pescado 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 Mira, mira Espérate un poco Qué chulo Qué tiro Qué chulo Si se le cayó Se le cayó Se le cayó Y se le cayó Y se le rompieron De pasada Han sido grandísima Sí Oye, tiene todo ahí Se le cayó Sí 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 Qué Se le cayó No, no, no Qué desvendos ¿Qué es esto? ¿Cuales están pequeños lejos? Pechados Vamos a andar Vamos a andar Vamos a andar Estos están muy variados ¡Muy raro! ¡Muy raro! Que tiro para que sepas allá anda mi orilla ven aquí ven, cuidado de andanme síganme para acá, ahí está viejo, ahí está viejo ahí está viejo si hay pesca si hay pesca no te metas mucho, no te metas mucho te lo pides viejo qué tiro viejo qué tiro viejo qué chulada ya lo ponía la rama ya se la ponía jodela ¿ya viste el otro manchón adelante? este no lo había visto, yo he visto el de adelante si le tiro de adelante, agarro la rama pero yo este no lo había visto la que estaba ahí en orilla si le tiro de adelante, agarra la rama oye déjame para arriba déjame para arriba, porque el tumbo te va a llegar ahí mira esta Liza chimbera dejate de agarrar ahí está ahí está ahí está déjame al que madruga ahí está ahí está chulada tiro jeje mira eso qué bello mira eso para que miren cómo es una y cuatro ¡byo eto! tarde a ver cero si desde que cayó bueno buen tiro ah, cogió una no hombre, yo no las había visto había visto la del divino Buen tiro de Lizetta Llamo a Carlos Frou Un gran monton Imagina que la agarren en el vida No creo Y esta, lo echamos Miren amigos Que mancha de Lizetta Miren amigos Por dios Como brinca todo ese Lizetal Que Lizetal anda ahi amigos Se lo pego un buen tiro otra vez Si robalo Si robalo Miren como le brinca a Chelo Que atarrayazo Que mancha que manchón era ese que mancha mirad el gran pescado un robalo a decir no, tirasela aunque la rompa que era pues que chiquito el pescado si lo ves tirasela que tiro que mancha era esa después que chelo tiró como se vio para que chelo se la hubiera puesta ese gran animal no hubiera agarrado nada si porque el gran hoyo que le hubiera hecho que lo para que es chato tiene un gallo de chato y la atarraya está algo gruesa lo llenamos lo llenamos la calle la llenaste chelo la calle la llenaste para que ese gallo de la atarraya lo para porque es un chato está hondo está hondo mirad a la par le pasan mirad ahí está mira vamos vamos chico hay un montón que baila gracias a la par y ahorita me paga la mancha a la barra y a la barra la mancha me paga la hija y la van allá si y agarra esta calidad un poco de caparola que es más chachelo para tener ojo de gaviotas tal vez la amarrada vamos a ir a mirarnos cuando venga una maestra allá quedaron los sapos ahorita ya como 30 libras y se sabe que van como 30 porque como la cubeta está 30 libras agarran 30 de pululo como 37 porque nos han salido a nosotros cuando lo hemos ido a pesar como unas 35 a 37 37 libras si hombre como se acomoda bien bueno mis amigos creo que así nos vamos a ir yendo esperamos que lo hagas disfrutado ahí están una chiquitita son bueno ahorita vamos en busca de la lancha porque la lancha en que veníamos como que la la marea ahorita que está entrando fuerte al estero sacó la vara y se llevó la lancha así que vamos ya en busca de nueva pesca ya con la cubeta llena de pescado solo licetas bueno bueno yo ¡Suscríbete al canal!